Pues ahí se traen un chisme, un chisme con Larry Hernández, con Larry Hernández, ahí traen un chisme bien en grande que cuando fuimos a la fiesta, a la fiesta de Grupo Frontera, ahí que no me quiso dar la mano, la mano no me la dio bien y que me hizo el feo y ahí están diciendo no sé cuántas, muchas, muchas, muchas cosas que pues yo la verdad, yo nomás los veo, los veo verdad y pues yo digo, a mí me sirve, a mí me sirve, porque entre más hablen de mí y más, si me entiendes verdad, si me entiendes entre más hablen de mí, yo más subo, y pues la verdad yo al señor, al señor Larry pues yo lo respeto mucho y no le voy a echar calabaza verdad, aunque él ande haciendo sus cosas y recortando la foto, la foto no, yo oíren, mejor me evito problemas yo no le voy a hacer caso, pero eso sí, eso sí, nomás le voy a decir una cosa, una cosa, yo ya la próxima vez que yo lo vea, o que me voy a topar, porque miren, me vio, cuando fue ahí a la fiesta, cuando él me vio pasó a ir a un ladito, a un ladito de donde yo estaba y no me saludó, ¿por qué? no sé, no hombre vale, sí sé, se hizo pendejo, como que no me vio, pero sí me vio, sí me vio y yo como colega verdad, pues yo le tiré la mano, como colega, no es de que yo la, pero yo como colega lo saludí y dije, no bueno pues voy a saludarlo, es colega, es músico, es músico y pues andan la mismo perdiéndola, también anda perdiéndola, y así, y pues por eso yo le dije, porque a mí estoy tampoco de muchas cosas que ha hablado de mí, yo tampoco, no, no, como que no, no, no me pasa verdad, no me pasa, yo tampoco voy a andar de lambiscón, porque yo no tengo necesidad de andar ahí oliéndole los pedos, los pedos, yo no tengo por qué andar atrás de él, porque yo, si él tiene tantos, fáciles, yo tengo, muchos, 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 ¿qué? ¿qué? pues más, Valís, más, ¿verdad que sí, tía Cari? que tengo muchos, 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 ¿fáciles? se me olvidó que, que no estaba la tía Cari Valís, bueno, ahorita le voy a hablar a Chuma, y acuérdense que ahorita, ahorita, para que en el otro vídeo, voy a vender el torolochi, y voy a vender la guitarra Takacha, Takacha, que Takache, no sé, Takacha, Takache, o como sea, ¿verdad? el chiste que me entiende, pero ojalá, perfectamente, ahí la tengo arrumbada, se me van a echar a perder, pero ahí nos vemos, Valís, nos vemos con otro vídeo, muchos besos, José Towers, el rey, de alto desmadre, oh no, no